Emi emocionada en este momento, ¿verdad? No pensaba, pero mira. Parece que no, pero es que la música abre muchas puertas y muchos rincones del alma que a veces somos incapaces de gestionar. Aquí estamos de vuelta en compañía a las 5 en punto de la tarde y la estaban viendo emocionada a nuestra siguiente invitada. ¿Necesitas un kleenex? ¿En serio es un pañuelo? Sí, mejor. Venga. Pensaba yo que íbamos a ir un poquito más tardío con este tema, pero no pasa nada que la caja la tiene aquí Ramón. Gracias. Muy bien preparada. Venga, pues mientras se seca esas lágrimas Emi, yo les voy recordando que, por cierto, en ese plano, no me digan que no tenemos un salón colorido. Es que nos hemos puesto desde Félix, pasando por Emi, Irene, todo multicolor. Yo que vengo de rosa y rojo, que no es puñetazo en el ojo. No, no, no. Esto está muy de moda. Que parezco dos en una. ¡Parchis, chis, chis! ¡Parchis, chis, chis! Si tuviéramos una amarilla, nos echábamos una partida, ¿eh? A ver quién ganaba esta tarde. Muy colorido, pero es que tenemos que estar así, alegres y contentos, que muchas veces nos desborda la emoción, pero esto es una montaña rusa. Pasamos de la risa al llanto en cuestión de segundos, porque hacemos ese recorrido por las vidas de los invitados. Caballeros, que quiero que presten atención, que no la dejen escapar, porque tenemos a una albaceteña, Emi, 65 años, viuda hace 15, tiene dos hijos y una nieta. Busca una relación estable. Lleva casi cinco años sola y me dice, Emi, esto ya empieza a pesarme. Sí. Empieza la cuesta arriba y por eso le gustaría encontrar un compañero que sepa escuchar, que tenga tiempo para disfrutar con ella, porque se siente, por supuesto, y lo es, joven y tiene esa vitalidad para desarrollar, como yo digo. Vive a caballo entre albacete y alicante. Porque tú eres albaceteña, Emi, pero resides en Alicante. Sí. Bueno, mitad y mitad. Mita y mitad. Un tiempo que pasa en un lado, otro en otro. Como no tengo prisa, ni nadie que me la meta, la prisa, ¿eh? Y lo que sí tiene es carnet de conducir y coche. Sí. Y ella va independiente de donde haga falta. Sí. Bueno, la playa, lógicamente, te gustará. Sí. De ahí que tengas ese colorcito. Bueno. El tonito que va cogiendo. Y entre sus aficiones, ¿qué me cuenta Emi? Leer, escuchar jazz, el senderismo. Cuéntame más o menos cómo es tu día a día. Emi, ¿qué haces en una mañana? Una mañana, por ejemplo, que te levantas en Alicante. Pues en Alicante me levanto y allí por la... Primero, bueno, aseo y tal. Y me tomo mi café en casa. Me pongo a leer. Y, bueno, pues me puede tirar leyendo una hora, hora y media. Depende y tal. Y depende del día, pues me voy a caminar en ese momento, que ya son las 11 de la mañana o así, hasta la playa. Me doy una vueltecita por la playa. Me baño un poco. Depende. Porque me gusta el agua fría, ¿eh? Sí. Y, bueno, pues ya me estoy un ratito por la playa, me subo y luego, pues, si es tiempo de piscina, me voy a la piscina a nadar, que me encanta nadar. O quedo con alguna amiga para ir a lo mejor a hacer algún recado o comprar alguna cosa que siempre hace falta. Me pongo a regar las plantas, a hacer cosas que yo no hacía. Ella, Gloria, nunca las plantas. Y ahora me encanta. O sea, ahora he cambiado mucho. Estoy abierta a todo, a todas las aficiones. Si es que pasa igual que cuando hablábamos con Félix, hay cosas que te vas adaptando según la etapa de la vida que te toque. Sí, es cierto. Además, a ella le gusta mucho bailar, pero me dice, ay, es que sola. Sí, claro. A mí me gusta bailar mucho. Me voy de vez en cuando a lo mejor con las amigas a bailar, pero así lo que ya de contínuo no. Y sí que la verdad es que estoy muy bien. Pero ya voy notando que un poquito ahí la parejilla me vendría muy bien y compartir lo que fuera surgiendo. Lo que vaya surgiendo. Sí, acompañar, comentar las cosas del día a día. Y salir un poco de la rutina de los hijos, la nieta, que están muy bien, pero a veces cansan. Y que tienes que tener el tiempo para ti. Además, es que Emi tiene el ejemplo en una amiga que ha estado casi cinco años acompañada gracias al programa y ha dicho, oye, si ha salido a ti una oportunidad, porque a mí no, ¿verdad? Sí, nieves. Y ella te animó también y te dijo, ¿por qué no lo intentas en el programa? Sí, y bueno. ¿Cuál es la historia de nuestra Emi? Pues lo vamos a ir resumiendo, pero yo me gustaría saludar a alguien. Emi. Sí. Sí, yo quiero saludar a Adelina. Ah, mira, bueno. Adelina, buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Hermana... Así me tienes. La hermana de Emi. Sí, la mayor, yo soy la mayor. Ay, Adelina. Adelina, qué responsabilidad a los hermanos mayores. Sí, además de verdad, desde muy pequeña ya la tenía con ella y la sigo teniendo. Pero bueno, me encanta porque lo tiene un montón. Adelina, ejercer de hermana mayor es como de las madres, que esto nunca se pasa. Y aquí tienes a la pequeña para animarle, para decirle y me cuentes cuánto vale Emi. Bueno, pues Emi vale un montón. Emi, tanto por dentro como por fuera, ya la veis. Pero por dentro, pues, tiene un corazón de oro. Vamos, es al mismo tiempo que es un torbellino, luego es sensible. O sea, como la vida misma, como yo vivo. Y bueno, pues es muy cariñosa, es muy simpática, es muy introvertida. Ella habla con todo el mundo. Mira, tiene amigas por todos los sitios. Si se pone de lío con los amigos a hacer el tonto, pues no, se ríe hasta de su sombra. O sea, que no tiene... Sentido del humor no le falta. No, no, no le falta. O sea, que no tiene sentido del ridículo ni nada. Siempre en buenas formas, claro. Claro. Pero ya te digo, es una persona que... Yo que sé que es para conocerla. Entonces, claro, ella... Pues, si a ella no le falta, porque tiene muchísimas amigas y sale con ellas y todo. Pero claro, como ella dice, llega un momento en que cada uno tiene su pareja. Ella, pues, tuvo la desgracia de perder a su marido, que era para ella, era su amor. Y qué quieres que te diga. Pues, claro, si ahora encontrar a una persona que le llegara a ella y que se llevaran bien, pues, mira, cuánto lo mejor. Claro, y por eso ha dado ese paso, Adelina, con esa ilusión viene aquí. Y vamos a poner todo nuestro empeño en ayudarla. Yo creo que te está escuchando emocionada, como buena hermana pequeña. Y la puedes saludar y desearle suerte, que al final la has emocionado con tus palabras. Hola, Eni, guapa. Que ya te he visto. Que vas toda de verde. Ya. Ya te he visto. Ya. Que nada, que te palante y que ya verás cómo tienes suerte y te sale esa media naranja que te haga falta y que la tengas para los días que estemos. Y que, o sea, que... Que la persona que eso, pues, que encuentres que sea una buena persona y que sea similar a ti para que podáis vivir, pues, eso, una vida en lo que nos depare el mundo, como yo digo. O sea, el mundo, la vida. Claro que sí. Le devuelves el beso a tu hermana mayor. Muchas gracias, Adel. Sabías que te quiero mucho. Y yo también. Un beso muy grande. Y no esperaba que llamases, dale un besito al cuñado y a todos. Ya, de tu parte. Que os quiero mucho a todos, ¿vale? Y yo también te quiero. Nos vemos pronto, cariño. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, cariño. Muchas gracias, Ade. Muchas gracias por haber entrado. Muchas gracias a vosotros. Te mando un beso fuerte. Porque así es un programa estupendo. Porque de ahí, haces a mucha gente feliz que también le hace mucha falta a gente que ha perdido la felicidad y vosotros ayudéis a ello. Por eso estamos aquí. Y por eso agradecemos cada palabra y cada mensaje de ánimo que mandáis tanto los familiares como los amigos. Así que, de verdad, de corazón, te lo agradezco. Ade, un besito. Un besito para vosotros también. Adiós, bonita, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, vamos con Emi, que después de escuchar a su hermana mayor se emocionaba. Sí, otra vez. Y yo quiero hacer el repaso por una paisana. En la vida de una paisana, que además me he encontrado una cosa que me ha encantado como curiosidad. Nació en Albacete, Emi, la penúltima de cinco hermanos. Ahí estábamos escuchando a Adelina, que era la mayor. El padre de esta familia era un buscavidas, al que pues hacía negocios en todo lo que podía. Y viniendo de Albacete, resulta que me cuenta Emi que su padre fue pionero en vender los caracoles en las tascas, Emi. Vaya. Mi padre es el que empezó a vender los caracoles en las tascas, que son como barecitos que ponen barraquitas, o sea, plegables, prefabricadas en el paseo de la feria. Lo ponen de abril a agosto. Luego empieza la feria y las tienen que quitar. Y entonces, pues ahí, pues tiene fama porque tiene chorizo, morcillas, tal, y los caracoles que llevaba mi padre. Todo el mundo lo conocía, era un señor así muy grande, muy tal, barrigón, y las bolsas de cinco kilos. Yo me acuerdo de pasar y esconderme para que mi padre no me vea, porque a lo mejor me ha ido por ahí y no lo sabía, y llevar en las manos las bolsas de caracoles cinco, diez, quince, veinte, veinte, cuarenta kilos, y pin, pin, tan tieso, las bolsas y tal. Y, bueno, pues eso, tenía esa, y luego lo mismo, luego vendía flores en el paseo de la feria en otra época y tal. Era un vividor, bueno, fíjate, Gloria, te voy a contar una anécdota muy rápida. Fue un, en los tapiralzados antiguos de las persianas, que eran los cajones estos que muchas veces se metía frío y tal, se rompió un cajón de esos. Mi padre, para que no pasara frío, le metió ropas, si le metió cosas y tal, y bueno, y algo más. Y cuando fueron ya a arreglar, lo que ya salieron los nuevos, se fue el carpintero, empezó a sacar las ropas y todo eso, y habían de billetes que había guardado mi padre, del obispo, ya se habían perdido, ya no los pudimos usar, porque era que todo era... Moneda ya antigua, que no... Claro, él los había guardado y no se acordaba, como manejaba tanto, trabajaba tanto y todo era guardado para sus hijos, para sus hijos, para dejarnos bien, para que tuviéramos todo eso. Él puso su propia caja de ahorros ahí en la persiana, ¿no? Sí, 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 pero un montón de billetes y el señor los bajó, pero ya no pudo hacerse. Qué tiempos aquellos de los que debajo del colchón, ahora ni debajo del colchón, ni por ningún lado, no hay billetes por ningún sitio. Bueno, pues de los caracoles, que ya saben que es mi perdición, pasamos a los 14 años de Emi, que fue la edad hasta la que fue al cole, empezó como todos los niños, con esos momentos, yo es que leo esto, que si de rodillas mirando a la pared. A los cuatro años. Con cuatro años, chiquiticos, era otro colegio y eran otras formas, así que bueno, se gastaba el dinero que le daba su madre del almuerzo en cromos, ha dicho su hermana mayor, era un trasto y lo sigue siendo. Sí, sí, sí. Bueno. Aprendió a coser también, cosas de la época. Y bueno, pues era una infancia de aquella época. En su casa, normas, porque claro, erais cinco hermanos, había que poner un poco de normas. Sí. Y le habían dicho una regla a seguir. De novios hasta los 18, Nanay. Llevó la peor parte a de, a de hasta los 18 nada. Y mi padre, todo el que iba a vender pescado, como teníamos varias pescaderías y tenía bar, pues para venderle decía tú, vas a ser el novio de mi hijo, tal, llévate esto y tal, y le vendía y tal. Y sí que es cierto que conoció a un chico que con ese caso y tenía 17 años y entonces mi padre se enteró y bueno, estaba ahí, la fechaba y tal y nada. y nada, hasta los 18 no se podía echar novio, no se podía pintar, un día la vio pintada y le rompió todas las pinturas, pegarle y eso no nos pegaba, no llegamos ahí, pero le rompió todas las pinturas. Uy, tu padre era un poco estricto, claro, era otra época, hay que poner en contexto y eran otros momentos, menos mal que esto ya ha pasado, pero como les dijo que de novio nada, la mayor fue abriendo camino, pero claro, ella era la penúltima, no la pequeña del todo, pero rozando. Se saltó un poco la norma, porque no novio, novio, pero la primera vez que se fija en un chico, Emi tenía 16 años y él iba en una moto. Sí. ¿Cómo fue ese momento visual que tú lo ves? No, pues eso era que como yo al final iba a sacarme el grado de escolar por la noche, porque como no había querido estudiar siempre y tal, pues entonces ya decidí yo por mí sacármelo y una chica que iba allí a estudiar conmigo, pues la llevaba siempre un vecino subió, o sea, no, trabajaban juntos y lo llevaba y tal y se ve que el chico se fijó en mí y luego dice, pues te quiere conocer y tal y bueno, pues ahí nos conocimos y nos llamamos y empezamos a salir y yo a mí me encantó, bueno, con la moto y todo, yo me subía la moto donde fuera y estuvimos ahí un tiempo, que tal, iba a recogerme a coser, pero yo, como estaba siempre tan encima de mí, fíjate, Gloria, yo... Y decía la profesora del corte donde yo iba a coser y tal, dice que te está llamando, el de la moto, y decía el de la moto y hacía así con el puño, rin, rin, y yo, ay, cállate, digo que yo estoy mejor aquí y tal y bueno, pues ahí el policillo... Afortunadamente no llegó a nada, porque... No llegué porque al final decidí de que estaba tan involucrado conmigo y yo también y luego Alonjo decía no quiero y se iba y tal y cuando lo veía así luego me daban vida y volvía y ya decidí que estaba sufriendo el pobre que lo dejaba que volase. Digo afortunadamente porque muchas veces se dejaban llevar por aquella época y decían venga ya él... Y no, no siempre había que hacer caso a esa primera llamada del amor. Pero fíjense, no tardó mucho, dos años después, con 18, sí me reconoce Emi que ahí sí se enamoró. El hermano de una amiga, ¿verdad? Pero que no le conocías porque había estado trabajando en Barcelona. Sí. Y de repente vienen, se lo presenta y ahí sí se enamora por primera vez Emi. Me llevaba súper bien con sus hermanas y con su madre, que su madre me quiere un montón, aún dice que podía haber sido su nuera y él sigue casado y tal. Y entonces pues bueno, pues los dos nos enamoramos locamente. Fíjate que tenía una novia pero no estaba con él, así la novia venga a darle el follón y él nada y fue así y tal. Y estuvimos el mes, se fue a la mili y volvió a los seis meses porque fue a la legión y a los seis meses estuvimos otro mes y tal y súper bien. Y esta última vez que se fue me llamaba casi todas las noches por teléfono y luego las cartas todos los días. Su madre me llamaba para ver cómo estaba porque me escribía más a mí que a ella. Y ya un día llamó y mi madre le dijo que no estaba. Y yo cuando volví que me volví a llamar y dice hola tal te llamo y no estaba y digo no es que he visto un amigo y me entretenía a tomar un café con el chica que dije a que yo no podía yo tener un amigo que celos y que tal y que digo así que y ella dijo que no bueno ahí se acabó todo. Pues como dicen en mi pueblo una mata que no he hecho. Me hizo un favor porque se iba a Barcelona y de todas formas yo no estaba para él. Una vez más te vuelvo a decir no iba a ser para ti así que mejor. Y si empezaba ya con historias de celos. Eso ya con 18 años ya con esa mentalidad es quita. Quita, quita. No, quita, quita no. Bueno pues tras ese desengaño porque reconoce que sí que se había enamorado pasaron cuatro años y es con 22 cuando hay un encuentro con un chico en un supermercado. Muy romántico porque puede haber el baile y tal el supermercado. Cuéntanos esta historia. Madre mía. Yo estaba trabajando en mi puesto en un supermercado de pescadería y a este chico yo lo conocía de oídas o no sé si lo había visto alguna vez ahí de tal porque era una chica que trabajaba conmigo que era la frutera y yo la pescatera. Entonces su novio que eran novios de muy jovencitos era muy amigo suyo tal. Entonces un día yo no sabía que estaba trabajando con él pero no que iba a ir total que un día estaba yo así trabajando y de pronto vi pasar lo vi pasar digo pero si es este y no sé qué me pasó no sé qué me entró qué tal que me fui ahí yo ahí cómo hacer el encontronazo yo ahí por el supermercado. Claro como lo vi que venía estaba el almacén aquí la puerta de entrada de allí y mi puesto estaba como donde tú estás entonces claro para ir a verlo pues no iba a ir así de mi puesto que se notase mucho iba como como que había salido él salía del almacén tú pretendías que él te viera de ay que me tropeza contigo ah pues mira me tropeza contigo entonces lo paré porque él era muy tímido era súper tímido y hola qué tal y él ahí como que dice bien y me miraba así digo nada digo qué haces y tal que era trabajo aquí y bueno y para que está por ahí así digo bueno pues nada y entonces ya se fue y yo ya pues empecé a pegarle la paliza a mi amiga que cuando viniese su novio erais dos amigas para dos amigos claro y trabajaban juntos y yo ay que mira que mira que no sé qué me pasa y tal y de que nos damos cuenta los tres días se lo dice y el otro le estaba diciendo igual a su amigo cada uno por un lado estaba insistiendo para que os vierais y se produjo ese encuentro en la casa de los amigos claro porque dicen mira vamos a hacer aquí y tal y como muchas veces él se viene porque él no era de niña ni nada era de mucho a los amigos y tal se va a casa de esta chica y entonces ahí jugamos muchas veces a las cartas y hacía tiempo ya que no iban dice ahora empezamos a retomar contigo pero lo malo es que la hermana de esta chica estaba enamoradísima de él la hermana de tu amiga y ya tenía novio y todo y no paraba de sabes pero el otro no lo hacía ni caso y entonces fuimos lo preparamos y tal de que íbamos a ir a jugar a las cartas y nada pues ahí empezamos a jugar a las cartas a ver si un poquito ahí porque él era muy tímido yo antes era también más tímida bueno pero aún así le gustó porque dice que era muy educado que bueno él tenía su sex appeal porque le gustaba también a la amiga y poco a poco se vuelven a ver unas navidades sí unas navidades planeamos también mi amiga y yo y tal que él se iba a ir con él porque él era muy amigo y se iba muchas veces con la pareja y tal y la otra se quería encajetar también e irse la hermana se quería acoplar también se quería acoplar y ya tenía novia y todo y nada y entonces a ver cómo me iba yo con el señor Apolonio que mira qué nombre tiene con mi padre y con lo que era entonces a mi hermana esta que ha llamado le dije que me iba a dormir a su casa mi hermana me cubrió entonces me fui a la aldea aquella que era La Solana en La Solana pero de Albacete por Las Peñas y allí pues cenamos allí por la noche tal y bueno pues él tomaba un poquito de vino y hablaba y yo decía va a echar más vino y yo no me lo veía para que se soltara como era muy tímido yo no me lo veía pero él se lo veía y ya se iba soltando pues así y a partir de ahí que conectaron empezaron a verse de forma pues más natural porque ya habían roto esa primera barrera empezaron a tener pues una relación como las de antes incluso ya empezó cayó algún besillo por allí sí ya cayó algún besillo con el vino y eso bueno ese día no pero otro día ya que íbamos más allí pues ya al final yo ya me lo sabía el vinico y punto hasta que ya se soltó ya no hacía falta ya le tenía que quitar el vino porque bueno inician su andadura como una pareja más y también familias entrar en casa ¿cómo fue? pues entrar en casa pues porque claro llegaba allí a llevarme al portal y venga rato venga rato y no sé iba ahí siempre entonces me pillaba mi madre entonces mi padre le dijo dice mira para estar aquí dice subir y entonces ya mi padre le dijo que subiera pero le leyó la cartilla bueno Gloria no te imaginas la cartilla que le leyó dice mi hija sabes si la quieres sal con ella y si no y además le dijo ahí tienes una silla y no la rompas como rompa la silla dice tú y se te acaba la silla y la casa y todo el de los caracoles cualquiera le decía nada con 20 kilos de caracoles y bueno pues pues así entró y tal y ya está luego pues iba mucho a mi casa se quedaba allí y tal bueno dice Emi nos enamoramos sí mucho mucho también era detallista le traía flores del campo sí me decía a ver si llevo el carnet de conducir en el coche y yo que si va no sé hasta que si lo llevas pero tú mira ver y abro y me encuentro ahí una sortija de un diamante y tal luego me enteré que el primer regalo de oro que me hizo le pidió el dinero a su amigo para regalármelo porque no tenía o sea que él hacía lo imposible por tenerte contenta y agradable sí sí ¿cómo iba a acabar este noviazgo? pues en boda pues claro ¿y hubo pedida como tal? no o lo hablasteis eso no yo que sé eso sí que es verdad que yo no me acuerdo de la hija y madre que nos íbamos a casa fue que me despidieron me dieron muchísimo dinero en aquel entonces y él que también estaba trabajando y tal y dijo que nos casáramos y dejé que tal y para adelante una boda de tarde se fueron a comer con los padres a un bar ay Dios mío y lo pasó bien ay Gloria ¿qué pasó? ay Gloria primero antes voy a situar porque la boda era por la tarde sí pero se van de comida primero sí y qué fueron los nervios la ilusión ¿qué te pasó Emi? yo no lo sé pero el vino me lo bebía yo Gloria después de que le estabas ofreciendo a él sí al muchacho y ahora fuiste tú el día de mi boda que yo no yo qué sé yo ni pensaba beber si yo normalmente no bebía pues yo no sé qué me pasó nos fuimos a comer con mis padres y nada y estábamos comiendo en un bar y tal y vos tomando y yo me levanté y yo veía que fatal 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 y se lo dije a él porque teníamos mucha amistad mucha complicidad digo yo estoy que yo no sé cómo voy a casar yo así si yo estoy fatal y mis padres no venga vámonos ya que hay que arreglarse que tal a las 3 de la tarde yo voy hasta las 7 que me case que me voy a ir yo ya para la casa yo ya me arreglaría y tal me arreglaba yo sola y habían venido unos primos de mi novio que era entonces mi novio y tenía la parcela enfrente de ese restaurante prepararos porque ya veréis cómo se enfría una novia me voy y nos fuimos a ver a los primos por si se va a casar alguien próximamente yo por ejemplo mañana que se casa mi amiga María por si acaso aquí tienen un remedio infalible mis padres se fueron a arreglarse pues si se les hacía tarde y la que me casaba era yo y nosotros nos fuimos a la parcela habían venido toda la gente de Bilbao los primos de mi marido eran todos de Bilbao y los primos y todo y yo llego allí pues tan normal y yo con un mario que paraquitó bañándose en la piscina y entonces cuando voy a subir a la piscina uno dice madre mía que te tiro que no sé qué y yo digo no si me tiro no si es lo único y me pegó un empujón y me tiró y la abuela lloraba y decía que le vais a estropear el pelo y yo salí digo menos mal que me estropeó el pelo porque se me quitó todo y la borrachera cuando salí yo salí nueva salí nueva y entonces digo madre mía ahora sí que vámonos madre mía yo te estoy escuchando porque tengo gente pero nueva que es época de bodas y ahora hay mucha gente hay las novias de ahora si llevan 15 días antes ya preparadas cualquiera le dicen que el día de tu boda dos horas antes a la piscina me caí de cabeza ni pelo ni uñas ni nada yo no veía donde estaba yo estaba así mareada en el agua y después salgo digo donde estoy y fue levantarme y ya me espabilé le sentó de maravilla porque se colocó un vestido como la de la casa de la pradera vaya me ha dicho Emi y vaya estupenda guapísima 140 invitados mírate me arreglé yo sola yo todo yo sola todo ella mira que niña más guapa ahí está esa fotografía que refleja 140 invitados un buen banquete un baile todo en un hotel la noche de bodas en el hotel todo en el hotel todo correcto sin piscina ya ni nada sin piscina ni nada pasé al hotel esa fue otra pasé al hotel ya cuando acabó todo subí y me encuentro un ramo de flores precioso una botella de champán y tal digo ay digo mira digo que ilusión digo en el hotel digo que detalle que antes ni dice sí menudo detalle de 5.000 pesetas que me gasto yo había sido el que lo había preparado todo yo me creía que había sido el hotel tú pensaste mira lo del hotel que majos claro y con mi madre se llevaban esos días ese chanchullo y era para el uno que iba con el coche y la otra que esperara para subir la flora al hotel bueno pero en el fondo estaba bien contenta me cuenta de mí que ya venían con los deberes hechos sí que al final ya se sabe claro cuando se acostaba mi padre por debajo de la mesa camilla y tal y todas esas historias ¿cómo? perdón ¿qué me has dicho? que empezamos cuando como subía a mi casa y solo hoy estábamos en mi casa y mi madre nos acostaba y el otro por la mesa camilla y empezaba con la piernetica con tal la mesa camilla estaba tu padre debajo de la mesa camilla no, no, no bueno arranca el matrimonio dice que mucha química desde el principio le dieron sus padres una casita para que ellos iniciaran su vida sí sí trabajo en la pescadería ambos dos ¿por qué te ríes? ¿qué ha pasado? digo como no está Ramón no me llega y tal pero si soy yo la que lo estoy soltando todo cuando he dicho la casita como yo puse la casa que me dejaron mis padres todavía era suya y tenía las llaves y todo ese rollo bueno, miento la estaba arreglando yo y tal aún venían pero no estábamos todavía casados por lo que llevan los deberes hechos para que lo sepas como lo hicimos tú cuéntamelo cuéntamelo entonces pues nada una tarde que mis padres ya no iban a venir que estaban por ahí fuera y estábamos ahí y ya viene mi padre y yo salí corriendo por la y el pobre no le dio tiempo y se metió debajo de la cama y mi padre se echó la siesta no tenía otra cama nada más que esa y el otro se tiene que ir a trabajar y se metió debajo de la cama menos mal que ha prescrito ya esto se tiró todo el tiempo debajo de la cama hasta que tu padre se levantó de la siesta hasta que mi padre pudimos convencerlo y a mi madre la mandé a una tienda a comprar no sé qué que era mentira y a mi padre le dije que el coche que estaba mal aparcado porque se levantara corriendo el otro salió corriendo y tal y entonces se pudo ir pues mi padre es que se iba a acostar todo el día ahí porque como venía con los caracoles tan cansado pues venía a las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche y le daba todo el tiempo y el otro no podía salir porque como el hombre tenía esa barriga y se bajaba tanto el otro estaba y chafado debajo de la cama es que eso es que yo ya la química y la física y todo lo llevaron trabajado de antes lo que no les faltaba era el amor el sentido del humor y las ganas de empezar una nueva vida que sí Emi eso sí estabas os pusisteis a trabajar en las pescaderías dice que les daba tiempo a todo tenían una vida muy bonita levantarse por la mañana desayunar los churros cuando ya habían recogido el pescado irse a las pescaderías a atender y a pesar de todo eso dice estaba mejor de casada que de soltera me dice Emi a los tres años de casarse fue cuando empezaron a llegar los hijos siguió trabajando 27 años cuando fue madre por primera vez entiendo que una experiencia maravillosa fueron llegando los niños dice Emi que a pesar de que pasaban muchísimo tiempo juntos porque en el trabajo en casa nunca se perdía la magia nosotros estábamos por ejemplo Gloria en el puesto porque siempre hemos tenido puesto de un supermercado el último fue de Caprabo así trabajábamos juntos lo regentábamos nosotros y como estaba tan gordito pues muchas veces me rozaba y yo ahí que bien que ilusión y siempre estábamos ahí de tonterías o cuando se iba la gente dándonos vesicos fuera esto ya teníamos los críos ya grandes y de todo sí la verdad es que sí hace un matrimonio que envidia que también hemos tenido cosas cosas buenas y tal pero riñas y todo eso no no si solo hace falta escucharla dice que fueron 26 años maravillosos no discutían porque oye tenían sus discusiones como todo el mundo tenían sus rutinas pero ella era muy feliz con su familia con sus hijos con su marido pero llegó con toda la familia llegó lo malo ya llegó lo malo pasa una vida maravillosa fíjense como saltamos de las emociones de las risas de la complicidad al momento malo 50 años cuando falleció tu marido tres meses después tu madre no al revés mi madre primero tu madre y luego sí bueno da igual dice que me cuenta Emi que cuando estaba haciendo el servicio militar tuvo un problema de salud le hicieron una transfusión le generó una hepatitis que le acompañó el resto de su vida como era tan burro para trabajar y todo y que nunca decía nada ni nada pues entonces no se cuidaba pero nunca estuvo malo nunca 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 pues la hepatitis A se le convirtió en C y bueno le hicieron el trasplazo y en ese tiempo y en ese duelo pues dice no me lo podía ni creer pero pasó vaya que sí pasó pues es fatal se tenía que rehacer sus hijos ya eran mayores ellos ya habían emprendido su vida se acopló en la familia con la hermana viajó incluso con con mi cuñada me fui a Alicante a tener a la niña pequeña Alicante y allí pasó el duelo ahí fue donde se enamoró de aquella tierra y esa conexión se fue a Argentina la novia de su hijo era de allí tenía que distraerse y pasar el duelo y tras seis años viuda con 56 conoció a un hombre en Albacete los dos viudos sí él tenía siete años más motero aquí aparece una moto otra moto una moto bueno se fueron descubriendo parece que cuadró al principio la cosa la verdad es que estuvimos súper bien con mucho respeto mucho cariño mucha complicidad pero luego pues en cierto modo pues no dimos cuenta que que estábamos mejor como amigos que como pareja porque no congeniamos en ciertas cosas yo creo que hay una etapa en la vida también en mí en la que la sinceridad prima por encima de todo pero quedamos muy bien de hecho a día de hoy pues nos felicitamos las Pascuas tampoco sin vernos ni nada nos felicitámonos pues mejor y aún así cuatro años o sea que estuvisteis tiempo juntos compartiendo mucho muy bien y lo mismo no recuerdo nada no recuerdo cosas malas ni al contrario pero qué elegante y qué honesto funcionábamos mejor como amigos que como pareja sí así que y muy bien bueno desde entonces ha tenido algún que otro intento Emi lleva cinco años sin estar con alguien en Alicante tiene una parte de vida donde disfruta lo digo por el llamamiento porque hay mucha gente que nos ve desde Alicante los señores que nos estén viendo desde la zona de Alicante cualquier puntito que nos puedan ver desde allí pues que sepan que la pueden encontrar pero Albacete es también donde tiene su corazón sus raíces y donde también pasa tiempo y oye quién sabe Emi porque con esa vitalidad con esa jovialidad que tú tienes es que te podrían llamar desde cualquier punto de España y no te digo yo a ti que surgiera el flechazo que hemos tenido invitados que venían con el bueno que sea de cerca y luego a mí me da igual de donde sea me da igual si no nos vemos tres días pues nos vemos dos y si no pues no me vuelvo lo que haya que hacer es que Emi jamás ha cerrado las puertas porque ella viene dispuesta a intentarlo confía en el programa y atención porque busca un compañero educado y con saber estar la educación para ella fundamental que no tenga vicios claro que no que no tenga vicios que se cuide ¿verdad Emi? sí, sí ya la están viendo es una mujer coqueta que le gusta arreglarse que le gusta cuidarse que se gusta que le gusta estar activa que nos ha dicho que camina mucho que le gusta el senderismo intereses culturales pues vamos a ver ir al cine a museos viajar leer una buena conversación voy dando ideas que sepa escuchar además es que ella es una ella le gusta la conversación y habla a mí me gusta escucharte tienes una forma de contarlo todo muy bonita me gusta mucho Emi y que sea una relación seria lo que busca que es lo que a ella le interesa que llegado ya a este punto de la vida oye, tonteos los justos que eso no significa que no se intente y luego no cuadra perfecto pero que no vengan con tonterías al final es lo que interesa llevarse sobre todo bien me quedo de verdad te lo digo creo que tienes una conversación fantástica Emi además tienes una forma de hablar que me gusta mucho ¿sabes lo que haces muy bonito? gesticulas sí, eso sí ¿a que sí? sí o como si estuviera haciendo magia es que yo soy también de esas entonces la estoy viendo y entonces yo fui y estaba y tal y tiene unas manos muy elegantes me ha gustado mucho oye, a ver si te traes suerte lo que menos pensaba era el teléfono ni me acordaba que estaba aquí es que yo hago esa magia creía que estábamos solas pues eso es lo que yo te he dicho que tú te dejaras llevar por mí como si fuera una charla entre amigas como si estuviéramos solas pero está llamada es para ti Emi con tu permiso voy a contestar vale hola, buenas tardes buenas tardes ¿cómo te llamas amigo? José María José María sí de Albacete ah, mira de Albacete Capital sí José María ¿cuántos años tienes? eh 68 cumplí hace poco muy bien ¿y estado civil? eh separado hace 23 años bueno divorciado entiendo no, no, no separado vale José María ¿tienes hijos? no no tienes hijos perfecto no he tenido bueno te voy a preguntar algunas cosillas para que me ha contado a mí a ver ¿te gustan te gusta caminar te gusta salir ir al cine todo esto? sí, sí eres un hombre activo soy activo muy bien ¿eres fumador? no lo tachamos detesto el tabaco lo detesta y los bares solo para ir a tomarse algo no de estarse allí mañana tarde y noche efectivamente lo más justo un café una cerveza de vez en cuando pero y poco más muy bien eh bueno José María pues hemos hecho un pleno ahí en nuestra búsqueda ¿qué es lo que te ha gustado de Emi? pues que veo una mujer que es sensible es curta y lo hago porque la virtud esa de saber escuchar es una persona que yo respeto mucho eso es fundamental en en una conversación en todo que tengáis un entendimiento que podáis escuchar bueno sobre todo lo de escuchar y hablar porque es como empieza esto por teléfono si no mal iríamos mal encaminados pues te la voy a presentar José María Emi te lo voy a presentar os podéis saludar mirando a esta cámara José María Emi buenas tardes hola buenas tardes José Manuel me ha dicho que te llamas José María José María José María vale que tal vives en el mismo Albacete sí ah vale muy bien y nada y tú pregunta lo que quieras por dónde te mueves por Albacete y todo eso que te gusta hacer en Albacete pues ir al hogar echarle villar la natación me gusta mucho también ir al campo vale muy bien bueno bien la natación me encanta también vale y la feria soy Gloria perdón la feria también sí la feria perfecto claro bueno pues nada que gracias por llamar y luego como me darán el teléfono pues ya nos ponemos en contacto vale no gracias a ti por estar ahí en el programa venga muy bien pues muchas gracias José María ya hablaréis tranquilamente en privado claro me puedes llamar cuando te venga bien vale de acuerdo y y a pasar buena tarde venga igualmente un saludo vale un abrazo oye José María una duda que tengo yo tú vives en Albacete pero eres nacido en Albacete nacer en la provincia en Tobarra no en Paterna de Madera ay mía en Paterna de Madera perfecto el pueblo de mi padre el pueblo de tu padre pues fíjate en serio que casualidad que casualidad mira mira ves he ahondado yo ahí yo la curiosidad que tenía perfecto pues bueno ya os pondréis en contacto ya te le daremos tu teléfono José María a Emi ¿de acuerdo? vale a pasar buena tarde igualmente feliz feliz día de Castilla-La Mancha igualmente adiós José María un abrazo bueno pues el teléfono de José María te lo va a dar Nuria que ha sido tu redactora y que está ahí Nuria buenas tardes oye ha tenido una conversación preciosa Emi he sentido muy cómoda con Gloria y me ha gustado mucho y nada que eres una chica muy espontánea muy divertida y que ojalá tengas suerte y tengamos noticias buenas tuyas ¿vale? muchas gracias a ti también porque ha sido muy agradable y eres la que me has inspirado tanta confianza para venir aquí muchas gracias a ti gracias gracias a ti y gracias a todos gracias Nuria gracias Irene pues lo hemos dicho nos hemos saludado las dos en el camerino y hemos dicho es una charla entre amigas y yo creo que esa conexión va a perdurar yo para mí tengo enfrente una amiga Emi muchas gracias además a mí me gustaría que bueno yo me da igual el punto de Castilla-La Mancha no tiene nada que ver que yo sea llinera que tenga esa conexión con Albacete porque me he movido ¿eres de Ginn tú? no sabía exactamente porque me voy por toda la región además tengo casa en Benidorm ah muy bien cerquita de Tobarra Dines unas vecinas de Ginn que son los que llevan el salón de Orenes ah claro pues esos son ves al final es una charla entre amigas que te deseo mucha suerte igualmente y que aparte de la experiencia el teléfono de José María te llevas el aplauso de los vecinos de Yungle muchas gracias 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 Gracias.